La rápida acción de un conductor salvó a un bebé de sólo dos años que cayó de un auto en marcha y quedó indefenso en medio del tráfico. Esto fue en Minnesota. Por fortuna, el asiento para niños amortiguó el golpe contra el asfalto mientras el padre, ajeno a todo lo que ocurría, siguió su camino. Aunque el menor no sufrió lesiones, ahora su progenitor podría enfrentar cargos por negligencia. Y ahí está la pregunta, después de haber visto esas imágenes, es ¿este padre debe enfrentar a la justicia? Aunque lo que ha sucedido no haya sido intencional, vamos a abrir todas nuestras cuentas sociales de primer impacto para que ustedes también opinen. No sé si vosotras queréis decir algo. La verdad que el padre está alegando de que el único error que cometió fue que no sujetó la silla de una manera adecuada. Y eso pasa mucho, ¿sabes? No te creas que solamente es en este video que acabamos de ver esto. Lo que pasa es que no tienen este tipo de accidentes. Muchas personas, tú lo vas diciendo, porque yo voy a la esquina, no va a pasar nada. Señores, las cosas pasan en cuestión de segundos. Especialmente cuando comparten la silla entre carros, ¿no? Porque cuando está Melanie, por ejemplo, visitando, uno alquila una silla o le presta. Entonces, ahí es cuando puede ocurrir ese error de no sujetarlo de una manera adecuada. Hay que ser bien cuidadoso para esas cosas, no se confía, la verdad. Es sin duda una cantidad de errores. También la puerta se abrió, también qué mala suerte. Gracias. 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 Gracias.